Mami yo se que te va a gustar Despacito mami yo se que te va a encantar Mami yo se que te va a encantar Mami yo se que te va a gustar Mami yo se que te va a gustar Salucito vamos a bailar Una bella chitana Vamos a bailar Una sola batería Lo quiero probar Mami yo se que te va a encantar Mami yo se que te va a encantar Baila como Dios Salucito vamos a bailar Vamos a bailar Mami yo se que te va a encantar Para bailar, cha-cha-cha Para bailar, muere que me ca Para bailar, cha-cha-cha Para bailar, no vamos a Para bailar, abre Si pasa, pasa, que me prende Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar